La agrupación inició este 2017 con muchas ganas de trabajar y apoyar los diferentes proyectos que tienen pensado trabajar. Gustavo Arias, quien asumió finales del año pasado la presidencia, indicó que como asociación esperan convertirse en un apoyo a las diferentes agrupaciones. De esto hablaron en la reunión que sostuvieron en las instalaciones de UTIPZ en San Isidro del General. Por ejemplo, una de las iniciativas a las cuales se están poniendo todos los esfuerzos es la ampliación del tercer carril en la carretera interamericana sur en el ascenso al Cerro de la Muerte. Básicamente elaborando como un plan estratégico nos interesa también ver qué es lo que reactivación debe meterse y a dónde debe hacer los mayores esfuerzos, porque a veces hay acciones que las están haciendo otras organizaciones y nosotros no queremos ser repetitivos, sino brazos de apoyo para que eso camine cuando nos necesiten. Hay cosas que aquí hay organizaciones que están haciendo muy bien, nosotros no podemos venir a hacer esas situaciones que son reiterativas. Estamos muy enfocados ahorita a darle fuerza que ahora sobre el tercer carril me parece que es un trabajo extraordinario que se va a hacer en conjunto con el municipio, el MOP y el CONAVI y la sociedad civil organizada. Sumado a ello están trabajando en cultura para embellecer la ciudad generaleña, igualmente apoyar a los productores por medio del mercado mayorista regional. Nosotros también queremos mucha fuerza también a esta que va a pasar con el nuevo centro digamos del Pima Brunca, digamos que es un centro mayorista que realmente puede hacer una gran diferencia y nosotros debemos estar preparados para ver cómo los centros de acopio pueden funcionar de acá y trasladar los productos hacia el centro mayoreo. Y también tenemos algunos proyectos muy lindos que son en conjunto con el municipio como el embellecimiento, el cantón, las áreas de reforestación de las zonas acuíferas que tiene nuestro querido cantón y por aquí vienen también algunas callecitas que hay algunos proyectos de algunos ciudadanos interesados. Nos alegra mucho que también a través de esto hemos coordinado un pequeño acueducto allá en el lado de Pejiballe y ya se terminó en colaboración con el municipio. Arias fue claro en que la agrupación no tiene recursos, pero que ellos coordinan con los diferentes grupos para apoyar a la población. Bueno, nosotros no tenemos recursos, lo que hacemos es activar los diferentes actores para que se puedan resolver los problemas, entonces esperamos ahorita tener una presencia también muy buena en la parte de la viceministra de Transportes, que eso es, hay una Liza Castillo, esperamos que la asociación que hay en ese sentido, el usuario pueda coordinar un buen evento y tener entonces un buen informe para que ya realmente la gente sepa hacia dónde vamos en todos estos temas. Entonces empezamos con mucho trabajo, con muchas ganas y con mucha motivación de que ProReactivación de Veras genere una diferencia en todo lo que es el cantón que quiere desarrollar en los diferentes proyectos. Una agrupación que no está dentro de la asociación es la UPIAP, por lo que estarían hablando con los representantes de la misma. Bueno, es una conversa que yo creo que la tenemos pendiente, yo creo que tenemos muy buena relación, el caso mío, con la gente de UPIAP y hemos trabajado en conjunto muchos proyectos, entonces es parte de ese acuerdo, yo creo que podemos llegar a un buen convenio y por supuesto que son bienvenidos cualquier otras organizaciones que quieran venir a aportar. Nos alegra muchísimo que han estado llegando a asociaciones de desarrollo y que a veces uno no les ve el por qué vienen y ya entonces hablamos y conversamos y vemos los intereses de las reactivaciones que ellos quieren también a nivel de sus comunidades. La agrupación se reúne los primeros miércoles de cada mes.